Muy buenas a todos, en este vídeo os dejo la forma de conseguir el trofeo Ninja Rilla que consiste en capturar una base de las FND sin que te detecten, solo en la campaña individual En el juego tenemos un total de 21 bases de las FND, las cuales podemos completar de la manera que queramos ya sea a lo bestia, o sea entrando haciendo mucho ruido como me gusta a mi y matando a todo lo que se nos pase por delante o con sigilo, como no me gusta a mi, pero es el objetivo este en concreto de este trofeo es completarla sin ser visto, cuando un enemigo nos ve se empieza a llenar una barrita blanca que significa que estamos siendo detectados, para que el trofeo salte correctamente y esto es importante, o sea que tenerlo en cuenta, tenemos que completar la base evitando en todo momento que ese indicador de detección se llene del todo o sea, si se llena un poquito no pasa nada, es que se llene del todo porque cuando se llena del todo es cuando nos detectan, si se llena un poquito y nos escondemos no pasa nada por lo tanto, como habéis visto al principio del vídeo, sería muy interesante que usáramos un arma silenciada como podría ser el fusil MS-16S, es el que estoy usando ahora, ya habéis visto que he pegado unos cuantos disparos y aquí no se ha enterado ni Dios este fusil, lo bueno de todo es que lo tenemos bien pronto en el juego, en concreto en el prólogo o sea que lo vamos a tener sí o sí, y además es capaz, ya lo habéis visto ahora mismo de eliminar a los enemigos de uno o dos disparos en la cabeza aquí lo volvéis a ver, enemigo, enemigo, pum, disparito y a tomar por culo enemigo vale, pues este trofeo se puede sacar en cualquiera de las 21 bases de las FND que hay en el mapa del juego pero una de ellas es bastante fácil se trata, obviamente, de la que estáis viendo ahora mismo en el gameplay cuya localización os he indicado al principio del vídeo y esta base se llama Astillero Sureño y está localizada en la parte sur de la región del Este es ideal, os lo podéis imaginar, supongo ya a estas alturas también porque los enemigos están bastante alejados unos de los otros así que casi ni se van a dar cuenta de los soldados que vayamos matando y podremos ir con tranquilidad debéis de tener en cuenta que aunque tengamos el arma silenciada si hay muchos enemigos que se mueven, cosa que no pasa en esta base aquí solo hay poquitos que se mueven, los demás están quitecitos como ese de ahí, pues si hay muchos enemigos que se mueven puede ser que detecten algún cadáver y entonces activen las alarmas aunque ya hemos desactivado unas cuantas de camino y hemos roto también cámaras, como estáis viendo ahora y si activan las alarmas, esta es la última que tenemos que desactivar pues, bueno, aquí se va a producir un caos toda la base va a empezar a correr y lo más seguro es que nos vean recordad que tenemos que evitar que nos vean y un buen camino a seguir es el que estáis viendo en el vídeo quizá tenéis alguna sorpresa de camino depende de lo que tardéis en ir matando a los enemigos pero no hay problema con eso si los enemigos os localizan simplemente os tenéis que ir al menú del juego y aquí pongo un momento doble pantalla para que lo veáis ir a la pestaña sistema y luego darle a cargar autoguardado si hacéis eso volveréis a reaparecer antes de empezar la base ya lo estáis viendo ahora mismo por lo tanto tendréis intentos infinitos hasta que lo hagáis bien básicamente, si tenéis alguna sorpresa imaginaos que este de repente se gira y me ve pulsáis pausa, os vais a sistema cargáis autoguardado y volvéis a empezar antes de la base recordad que aunque esta base es más ideal que las demás para sacarse el trofeo se puede sacar en cualquiera de ellas podéis tener dos problemas uno, que ya esta base la hayáis completado por lo tanto lo tendréis que intentar en otra o el peor problema es que hayáis completado todas las bases antes de sacaros el trofeo no se pueden resetear todas las bases de golpe pero lo que sí que sucede después de completar la historia del juego es que vamos a desbloquear el modo insurgencia donde tenemos una base de las FND por semana desbloqueada para volverla a capturar cada semana va cambiando la base que está disponible y esto no lo he incluido en el vídeo porque a mí no me funcionó pero sí que había leído que había un truco que es que como sabéis, os acabo de decir en el modo insurgencia se desbloquea una por semana pues simplemente desconectar internet de la consola adelantar la fecha de la consola una semana y habrá otra base desbloqueada ¿vale? entonces pues así podréis elegir la que os vaya mejor incluso esta ¿vale? no lo he puesto, repito, porque a mí no me funcionó por lo tanto no quiero poner cosas que no funcionen pero por si acaso lo podéis probar vosotros en casa pues bueno chicos espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!